Portillo School nació en Matanzas el 24 de septiembre de 1929. Con los grupos más genuinos de rumba, clave y guaguancó de su ciudad, adquirió su formación musical. Luego de integrar varias agrupaciones matanceras, se establece en La Habana y forma parte de la orquesta Melodías del 40. En 1957, la propuesta de Elio Revé de incorporarse a su orquesta como vocalista, hace que Portillo School grave con el maestro Revé cerca de Die Changui. En 1960, comienza a cantar con el cuarteto de Senén Suárez. Posteriormente, se convierte en uno de los principales intérpretes de los boleros de Marta Valdés, Nico Rojas y Piloto Ibera, con un estilo personalísimo dentro del panorama de nuestra música popular. Portillo School se destaca por un magnífico registro grave y central que lo distingue de otros vocalistas. Estas cualidades le han permitido acercarse con maestría y talento a géneros y estilos tan diversos como la canción, la rumba, la huaracha, el cha-cha-cha y, por supuesto, el bolero. En su memoria guarda con orgullo los momentos compartidos en el mítico Club Alibar con Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Tiene la cultura cubana en la figura de Portillo School un pilar fundamental. Y yo estoy muy, muy, muy contenta porque aquí tenemos, como ya dije antes, noche de lujo con Portillo School. ¿Cómo se siente hoy aquí en tu música y en mí, estando acompañado de sus hijos en el corno francés, de su hijo en el piano, que le dicen Portillo y Portillito, ¿no? Usted sabe que eso es importante en la vida de ellos. ¿Cómo se siente usted familiarmente ahora mismo, además de tener en su seno a su esposa tan importante, que sé que es importante en su vida, Nerdia, Nerdia Herrera, hermana de Uberal Herrera, también concertista magnífico. O sea, esto para su vida hoy, ¿qué significa? Esto es irrepetible. Sencillamente te lo digo con esas palabras. Esto no se va a volver a repetir por un problema ya de generación. Ellos están comenzando y yo sencillamente ya llegué a una etapa en que me da satisfacción de poder compartir este momento con ellos para sentirme todavía aún más feliz en mi vida de lo que me siento hoy realmente, es así. Yo soy orgullosa porque usted me va a dar la oportunidad de cantar junto a usted, de estar en este escenario de música en mí. Estoy casi sin palabras, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, sencillamente cantar y quiero decir algo que si no lo digo realmente me voy a sentir como que pude haberlo hecho y no lo hice. Desde que comenzó este programa empecé a comprender la simpatía que ha nacido hacia tu persona como cantante, como gente, como la locuacidad y el carisma que ha despertado en muchas personas. Y realmente me siento muy contento de estar aquí, de poder compartir contigo aquí y decirte eso que te acabo de plantear. ¡Gordiditos! 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 ¡Gordiditos!